Vamos a intentar pelear, presentamos una lista llena de profesionales del sector civil, una lista con personas que tienen muchísima ilusión, muy preparadas, y que evidentemente lo que vamos a intentar es sacar a Cádiz de ese letargo, de esa dejadez en la que lleva durante más de ocho años. Presentamos el mejor proyecto para la ciudad, presentamos un proyecto con medidas realistas que se pueden hacer en estos cuatro años. No hemos venido a vender humo, no hemos venido a engañar a nadie, y por lo tanto son medidas adecuadas y correctas para la ciudad de Cádiz. Esta es la candidatura de la seriedad, del sentido común, de la gente valiente, de la gente que no vende humo, de la gente que sabe lo que es trabajar fuera de la política, de la gente que vive en Cádiz, que es de Cádiz y que quiere a Cádiz. Por tanto vamos a apoyar a Juan de Dios, a todo su equipo, porque es la candidatura que puede revivir Cádiz, que puede relanzar Cádiz, que puede volver a hacer que Cádiz sea un motor económico y social, no solo de la provincia, que sería lo lógico, sino también, como digo, de toda Andalucía y de todo el sur de España. Hay muchísimas oportunidades que Cádiz no aprovecha porque su ayuntamiento no lo hace, porque su ayuntamiento no trabaja, porque su ayuntamiento no tiene un proyecto ambicioso. Y hay muchos servidores públicos en este ayuntamiento que están preparados, que están dispuestos a trabajar. Lo que falta es una dirección política ambiciosa, con medidas realistas, medidas sensatas, y esa es la candidatura que presenta Ciudadanos.